Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 3 de febrero y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Blas. Nació en Sebaste, actual Sivas, en la segunda mitad del siglo III era un armenio. Fue médico, pero aseguran también que ejercía del mismo modo, con la misma pericia y con estupenda generosidad la medicina en las almas. Era la caridad, la virtud que le impulsaba hacer el bien, dando consuelo para los remordimientos y la paz en las tempestades de dentro. Así que lo eligieron obispo por aclamación del clero local y del pueblo, según la usanza propia de la época. Las circunstancias externas eran extremadamente difíciles entonces por la persecución de Dioclesiano y de sus sucesores, como lo atestiguan el martirio de los 40 mártires de Sebaste, que dieron su vida por la fe. Cuenta el relato de su vida que aquel sabio y bondadoso obispo Blas se refugió en las montañas y desde allí mantenía contacto con sus fieles esporádicamente y en oculto, consolándoles a muchos. Algunos le invocaron como protector de los ganados, pero el mayor eco que encontró en el pueblo es el de protector para los males y enfermedades de la garganta. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy.